¿Qué es la teoría del origen único del hombre americano? Esta teoría presentada por Alex Hoerliska parte del fundamento de que la cuna de la humanidad fue Asia. Hoerliska sostuvo que los aborígenes americanos provienen de los mongoles, pues tienen rasgos físicos y culturales comunes. Esta tesis es aceptable en cuanto son evidentes varias semejanzas entre mongoles y los americanos, como el color de la piel y su forma, y el color del cabello.